La reforma educativa es el vehículo para romper con la desigualdad estructural en el país y llevar la educación en las zonas más desfavorecidas, manifestó el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, quien predicó que esa transformación a fondo tiene un enfoque integral. Durante la presentación del informe de resultados del programa Escuelas al 100 y del Programa Nacional de Bebederos Escolares, dijo que con la educación de calidad México será una nación a la vanguardia en un mundo globalizado, donde todos los mexicanos puedan ejercer sus libertades y derechos, pues no se puede expirar a altos niveles de igualdad sin educación de calidad y sin un cambio estructural, radical en materia educativa. Nuño Mayer destacó el avance del programa para mejorar la infraestructura escolar en el país, que con una inversión de 50 mil millones de pesos atenderá a más de 33 mil planteles en 2.200 municipios del país para beneficiar a casi 6 millones de alumnos. En el Salón Nishihawa de la Secretaría de Educación Pública, realizó también la transparencia y rendición de cuentas del programa Escuelas al 100 y previsó que en este año se prevé ejercer 25 mil millones de pesos en el mejoramiento de 16.419 planteles, que representará un apoyo a las economías regionales, gracias a la contratación de mano de obra local y adquisición de materiales en las zonas mismas. Señaló que con la reforma educativa hay una transformación en la organización de las escuelas, se les dola de mayor autonomía de gestión, se les quita carga burocrática, además de que se mejora su infraestructura física a partir de un censo que permite saber cuántos planteles hay y sus condiciones. De hecho, este censo permitió definir que el 11% no cuenta con baños y el 10% carece de conectividad a la energía eléctrica. Otros objetivos son avanzar en un desarrollo profesional de calidad con el magisterio a partir de las evaluaciones, avanzar en nuevos planes y programas de estudio que serán presentados próximamente y lograr que haya más equidad e inclusión en la educación.